Con la salida de la nueva entrega en la saga del Xenomorfo, el resurgir de popularidad de Alien Isolation se ha hecho notar cada vez más en redes como TikTok y Twitch. Tanto que hace poco su director creativo confirmó que una segunda entrega está en desarrollo a manos del mismo Creative Assembly luego de casi una década. Me parece apropiado entender el por qué esta obra interactiva es todo un hito. Alien fue una importante pieza cinematográfica de Ridley Scott que cambió para siempre el género de terror y la ciencia ficción. Pero cuando su secuela pasó a manos de James Cameron y pisó al terreno de la acción, los videojuegos de la franquicia aparentemente solo tenían una dirección que seguir. Y ese para mí es uno de los mayores problemas, ya que las raíces de horror se fueron diluyendo para acentuar la participación de los marines coloniales, dando como resultado este infame ejemplar, plagado de bugs, mala optimización y deplorable inteligencia artificial. Alien Isolation, por otro lado, regresa a los principios de la obra de Ridley Scott, enfatizando la lenta construcción del horror y su universo y solo un Xenomorfo como la amenaza principal. Se nota que los desarrolladores eran fans apasionados del octavo pasajero, y no solo entendieron el concepto, sino que tomaron lo mejor del mismo y le rindieron un respetuoso homenaje. Lo más interesante es que la historia es oficialmente canónica, y yo la considero la secuela perfecta de Alien. En la historia acompañamos a Amanda Ripley, hija de Ellen Ripley, quien se adentra en la estación espacial Sebastopol para atender una llamada de auxilio, sin saber que la peor pesadilla de su madre acecha en las sombras. Si recordamos bien, en la versión extendida de Aliens, hacen una pequeña mención de este personaje, quien murió de vejez durante el tiempo en que Ripley se encontraba en hipersueño, hasta que fue rescatada por la corporación Weyland-Yutani. Durante el primer tramo, puede que el juego parezca un walking simulator. La historia despega despacio, y deambulamos por los pasillos que prácticamente son calcados de la nave Nostromo, todo con el fin de adentrarnos en su universo y familiarizarnos con sus áreas, reglas y contexto, exactamente como lo hizo Ridley Scott en la primera película. El juego de iluminación y sombras es exquisito, y la atención al detalle en su ambientación retrofuturista es una completa locura. Computadoras voluminosas con pantallas borrosas, letras y números pixelados, y grabaciones de videos llenas de problemas de visualización y tracking similares a las cintas de VHS, todas con las cuales entenderemos mejor la situación de la estación antes de la llegada de Ripley. Similar al protagonista de Dead Space, Isaac Clarke, Amanda es una ingeniero inexperta en defensa personal y armas de fuego, y esto hará que su puntería no siempre sea del todo precisa. Usar armas no siempre garantiza nuestra seguridad, y no me refiero a solamente contra el xenomorfo, cada enfrentamiento es una lucha por la supervivencia, especialmente con estos androides bastardos, que requieren hasta 6 tiros para dejarlos fuera de combate. Alien Isolation es un juego cruel y castigador, y podemos pagar un alto precio por no seguir sus reglas. La penumbra es nuestra mayor aliada, y escabullirnos será la decisión más sensata. Vamos a escuchar la brusca respiración de Amanda, su cansancio y su esfuerzo físico en diversas acciones. Esto incrementa la tensión, y nos vende una experiencia inmersiva de sentirnos tan indefensos como ella. El xenomorfo es un enemigo implacable, y posiblemente una de las maravillas tecnológicas que nos ha dejado el mundo de los videojuegos, ya que en lugar de ser parte de un script, está programado para cazarnos en tiempo real y escuchar hasta la mínima señal de ruido. En las versiones de Playstation 4 y Xbox One, incluso existe una opción para oírnos con el micrófono integrado del mando, incrementando el suspenso a niveles galácticos. No podemos matar al alien, hay que actuar con sigilo, astucia y rapidez, para escondernos en casilleros, debajo de camillas, o dentro de ductos de ventilación. Pero no para siempre, porque el xenomorfo aprende de nuestros movimientos si empleamos la misma estrategia siempre, y darnos una desagradable sorpresa. ¿Cuántas veces no me sentí seguro dentro de un ducto de ventilación, e interpreté sin querer aquella aterradora escena con el Capitán Dallas? Las habilidades de Ingeniero de Amanda nos permitirán construir y mejorar herramientas con las que podemos distraer al alien, incluyendo un lanzallamas. Pero siguiendo los principios anteriormente mencionados, su uso constante dejará de engañarlo con el tiempo, y ni siquiera el mismo fuego podrá detenerlo. Dispondremos de un detector de movimiento que nos avisará de la presencia del alien, que además nos sirve de brújula en este juego de interfaz minimalista. Pero el uso prolongado también alertará la aguda audición del xenomorfo, así que hay que usarlo con cautela. Ocasionalmente, hay que resolver unos sencillos y rápidos puzles, que si bien se pueden sentir en ocasiones un poco repetidos, le dan un toque de variación al juego. Sin mencionar que pueden tornarse un desafío muy tenso, cuando tanto los androides como el xenomorfo están rondando el escenario. ¿Hay aspectos negativos? Pues yo diría que su duración. Es una experiencia increíble. Pero así como se le critica al actual Ubisoft el estiramiento artificial de sus juegos de mundo abierto, este título lineal no tenía por qué alcanzar las 18 horas. Y eso sin contar el constante ensayo y error. Tal vez unas 5 u 8 horas menos le habría sentado mejor a un título como este. Y es entendible que depender únicamente de un enemigo sería muy aburrido en un juego de esta naturaleza. La clave se encuentra en la variación, pero hay numerosas secciones de sigilo en las que no se involucra el alien, sino androides o humanos antagónicos, que desde mi punto de vista se alargan más de lo necesario. Del resto, no solo estamos ante un competente y respetable juego de terror, sino un homenaje digno e increíblemente detallado a la obra original de Ridley Scott. Y de ser admiradores de la franquicia del octavo pasajero, este título será una fantasía hecha realidad. No se olviden suscribirse, compartir el video si les gustó y seguirme en mis redes sociales a las que pueden acceder en la descripción. Nos vemos en el próximo video.